Bueno chicos, ya estamos aquí. De verdad tuviste que traer a tu papá de aquí. No te quejes Argentina, bueno en fin, como le decía esta máquina. ¿Estamos bien? ¡Espera! ¡Se me cambió la voz! ¡Es verdad! ¡Y nuestra voz antigua! ¡Espera! ¡Habla ahora en español! ¡No! Literalmente tuvimos que meta a este pibe a esta fiesta. ¡Uy a Argentina! ¿Tú me robaste la apreciación a Malvinas? A ver, ¿qué haces el toro? Tenemos que solucionar esto de manera diplomática. ¿Qué? No se lo vi en una película. Bueno, para empezar, hola Chile. Anda, perdón, es la Texas el que está con nosotros. Sí, casi me iba a enojar, chicos. A ver, para empezar. ¿Somos de papel? Creo que nadie se le dio cuenta, ¿no? Obviamente que lo ha dimos cuenta, hijo. Bueno, papá. ¿Somos de papel? ¡Espera, me falta mi bigote! ¿Dios, puedes callarte? Está bien. ¿Pero qué pasa? Silencio. Ok. Mira, somos de papel y se nos cambió la voz. ¿Por qué? No sé, pero lo que me pregunto es que... ¿Dónde estamos? Y también... ¿Por qué está así todo el coso? Todo este sitio. No sé, pero yo quiero jugar un partido de fútbol. Yo también quiero jugar un partido de fútbol. Chicos, usted no empieza de fútbol. Hay que empezar en una forma de cómo salir acá. Muy bien, Texas. Muy bien. Eres mejor que yo. Ajá. No sé qué decir, Dios mío. No sé, pero lo que a mí me pregunto es... ¿Por qué se nos cambió la voz? Lo de papel no me importa, pero ¿cómo se nos cambió la voz? No lo sé, che. Pero lo que sí es que me pregunto... ¿Es por qué Polonia no ha dicho nada? ¡Ah, perdón, chicos! Es que estaban... No sé, estaban disfrutando el drama. ¿Qué? No sé. Bueno, como sea, chicos, tenemos que volver a nuestra forma original. Y a nuestro universo. Cierto. Mi papá tiene razón. Tenemos que volver a nuestro universo y a nuestra forma original. Espera, ¿eso no es un escribito elite? ¡Qué demonio! Se acerca a nosotros. ¿Qué le deberíamos correr? Y sí, ¿lo viste en la serie? ¡Ay, espera, qué lindo! No sé, más valiente. ¡Ay, sí es cierto! Creo que estoy empezando a creer que ya me tengo que independizar y volver con México. Oh, totalmente. Mi hijo es un chorón. ¿En serio estás insultando a tu propio hijo? Uno, lo que faltaba. Un gato gigante. Por lo menos el escritorio ya se fue. Genial. Nos comió un gato. Sí, algo malo podría pasar en este momento. No sé, pero lo que sí tengo es que... No salió este gato. No salió este gato. Como no le estoy mal. Es que... Come sushi, hijo. Sí, los gatos comen sushi. Espera, tengo una idea. Creo que eso lo salió también. Me piché con sus comillos. Espera, tengo una idea. Espera. En YouTube voy a hacer su la cámara porque se van a ver es rascaroso. Así que esperen un minuto. Para. En Francia, ¿puedes hacer su la cámara? Con gusto, mi amigo. Espera. Ok, voy a salir por la cola. Ok. Uno, dos, tres. Chicos, vengan. Salimos todos. Espíritu, fuerza argentina. Ay, no. Ay, no. Oh, no, tenemos que salir acá. ¿Qué tipo es argentina? No lo sé, pero si se murió me alegra. A mí no tanto porque me divertía mucho jugar. Con los cuartinos. Así que, poníamos unas copas que me divertía mucho. Por la cara de que sufreje. A ver si entendí. Si tú, o ese, gritando a dormir, o vivo, o te gustaría. Pero si el gato lo comería, no te gustaría. Así que lo salvarías. Sí, algo así. Ah, ok. Chicos, hay que tirarnos por ahí. Amigo, no pienso bajarme por ahí. Mi hijo tiene razón. Es la única salida porque puede escapar ese gato. Es verdad. Sí, vamos. ¿Quién va primero? Ok. Papá, andamos. Ok, sí. Ok, ahí voy. Sé fuerte, papá. Tú también. ¿Qué? ¿Seguro que no hay otro, otra manera? No. Ok. Una, dos y tres. ¡Ya! ¡Oh! Estoy bien. Chicos, salten. ¿Qué diablos? ¿Cómo hicieron eso? Pues había un extraporte. O sea, me hicieron saltar para nada. Sí. Ah, bueno. Los esconderemos acá hasta que el gato desaparezca y luego rescataremos a Argentina. No. ¡Gracias!